¿Qué es la introducción al sistema prostitucional? ¿Qué es la trata de seres humanos? Ahora os voy a dar una definición, la cual se estableció en el año 2000, concretamente en el artículo 3 del Protocolo de Pallero. La trata de seres humanos es la captación, el transporte o el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude o engaño, mediante el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Y todo esto tiene una recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. ¿Qué quiere decir esto? Que en este movimiento o en esta acción tenemos ambas dos partes. El tratante, que es quien hace el engaño, y la víctima, que es quien ha sido engañada. Por lo tanto, el tratante engaña a la víctima, la cual generalmente está en una situación de vulnerabilidad, y el otro aplica el abuso de poder mediante esa situación de vulnerabilidad. Mediante la coacción y el engaño, consigue que la víctima se traslade, puede ser a nivel internacional o a nivel nacional, al país de destino, donde el objetivo del tratante será explotarla con la finalidad que tenga, a nivel laboral, a nivel sexual u otras formas de explotación. Bien, por aportar unas pequeñas pinceladas sobre la trata de seres humanos, podemos ver claramente cómo esta acción llamada trata viola completamente los derechos humanos de las víctimas, ya que su libertad está totalmente limitada y su dignidad a nivel física y emocional también se ve completamente mermada. Luego, la trata de seres humanos también se puede considerar como una nueva esclavitud del siglo XXI, la cual convierte a la víctima, en este caso no olvidemos que es un ser humano, en una mercancía, la cual es un intercambio cuya finalidad va a ser la explotación de esa persona. Hoy en día tenemos que tener muy clara que la trata de seres humanos afecta mayoritariamente a un colectivo concretamente, el cual son mujeres y niñas, por lo que está claro que el género aquí sí es un condicionante y un determinante muy importante a la hora de seleccionar o a las víctimas. Es uno de los delitos donde mayor cantidad de dinero se mueve después de la venta ilegal de armas y de drogas. Y también podemos decir que España es uno de los países de destino y de tránsito donde más redes y víctimas de trata se mueven. Luego, a nivel de naturaleza del delito, es decir, a nivel legal o a nivel jurídico, la trata atenta completamente a los derechos humanos y en el tráfico atenta contra las leyes del Estado, es decir, las fronteras internacionales y migratorias y por lo tanto tienen carácter jurídico. A modo resumen, os voy a volver a repetir un poco las diferencias entre la trata y el tráfico, sobre todo basándonos en las diferencias concretas que hay entre una y la otra. En cuanto al consentimiento, en la trata no existe consentimiento por parte de la víctima ya que está siendo engañada en todo momento y no sabe lo que le va a deparar en el país de destino. En cambio, en el tráfico, la persona es consciente y aprueba o consciente ese traslado o ese movimiento entre países. La finalidad en la trata es el lucro y el beneficio económico del tratante mediante ese traslado y también mediante la explotación que se le va a aplicar o se va a desarrollar en el país de destino. En cambio, en el tráfico, el beneficio económico solo se obtiene por parte del traslado. En cuanto al carácter transnacional, la trata se puede dar tanto en el ámbito internacional como a nivel nacional. Es decir, la trata se puede dar o ese traslado se puede dar dentro del territorio español a nivel nacional. En cambio, el tráfico siempre tiene que haber ese cruzo de fronteras. Es decir, tiene que haber un traslado o un movimiento entre un país y otro. Vamos a diferenciar tres conceptos diferentes que es un poco lo que hemos estado hablando anteriormente. Sería la trata de seres humanos, la explotación sexual y la prostitución. La trata de seres humanos, a modo resumen, o lo que más le caracteriza, sería la captación, el traslado o el transporte mediante el engaño a la víctima y la aplicación del abuso de poder del tratante hacia la víctima con la finalidad que tiene en país de destino, que sería la explotación de cualquier tipo, laboral, sexual u otro tipo de explotación. En cambio, en la explotación sexual existe la figura del proxeneta, quien es quien se lucra económicamente de la prostitución ajena. En este caso, de las mujeres y de las niñas que están en contexto de prostitución. Aquí también se utiliza el engaño y sobre todo se utiliza el abuso de poder, el cual aplica el proxeneta hacia la víctima. Como último concepto, tenemos la prostitución, la cual se podría definir como la actividad que se dedica, que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Es muy importante que no olvidemos el componente de género que tiene la prostitución, ya que la mayoría de personas quienes ofrecen estos servicios son las mujeres y niñas, ya que el demandante mayoritariamente suele ser el hombre. Podemos decir que el escenario de la trata de seres humanos se puede dividir en tres espacios diferentes. Primero de todo es el país de origen de las víctimas, que es de donde parten o desde donde se inicia ese traslado. Luego está el país de tránsito, que son países que los tratantes utilizan para que pase la ruta del tránsito o del transporte. Y luego por último está el tercer escenario, que sería el país de destino, que es el último país en el que llegan, donde se va a desarrollar esa explotación, la cual es el objetivo del tratante y de ese traslado. Como he mencionado anteriormente, se puede dar a nivel internacional ese transporte o ese traslado y a nivel nacional. Y España se convierte en un país que es tanto de tránsito como de destino, de la trata. Dentro del sistema prostitucional o dentro del movimiento de la trata tenemos diferentes figuras. Primero de todo tendríamos a la víctima, las cuales suelen ser mujeres y niñas en situaciones completamente vulnerables, ya sea por pobreza, por conflictos armados en país de origen, por cargas familiares en país de origen y un largo etcétera. Además, que son las que más estima social reciben. Luego tendríamos al proxeneta o al tratante, quienes son los que se benefician económicamente de todo este movimiento de intercambio. Y son los que más invisibilizados están en el debate público. Actualmente también decir que existe una asociación nacional de empresarios de locales de alterne. Y por último tenemos al demandante o al consumidor, que podemos caracterizarlo como que no existe un único perfil de cliente, pero sí tienen en común que suele ser una persona misógina, consumista, con un carácter o un perfil que va de amigo y luego suelen ser bastante críticos a la hora de describir o calificar los servicios de estas mujeres. En cuanto a los posicionamientos dentro de la prostitución, existen cuatro tipos. El legalismo, el reglamentarismo, el prohibicionismo y el abolicionismo. En la siguiente diapositiva podéis ver el panorama internacional, cómo cada país está regido o tiene un discurso diferente según la ley o la normativa que contemple ese país. Ahora os voy a hablar un poco sobre la situación de la prostitución en España. Hoy en día la prostitución es alegal, es decir, no es ni ilegal ni legal, ya que está en un vacío legal y jurídico. Es el tercer país más consumidor de prostitución en España, después de Tailandia y Puerto Rico. El 39% de los hombres o 4 de cada 10 hombres han consumido alguna vez prostitución una vez en su vida. Hoy en día también la prostitución en España se liga o se relaciona mucho con el turismo sexual, es decir, ya que es un país que tiene mucho movimiento turístico, pero no debemos olvidar que no solo los clientes son turistas, sino que también españoles nacionales se aprovechan o consumen estos servicios. Las ONGs en España estiman que entre 200.000 y 400.000 mujeres y niñas están en contexto de prostitución. La del Centro de Inteligencia CITCO en el año 2020 detectó a 1.232 víctimas de trata y explotación sexual, pero no podemos ceñernos a esta cifra, ya que existen muchos más casos de trata y explotación sexual que no son detectadas y metidas como en esta valoración anual que se hace. Muchas de las ONG que trabajamos con estos colectivos consideramos que el 90% de las situaciones que se ven en prostitución están relacionadas a la explotación sexual.